Recuerda que me puedes apoyar en Patreon para conseguir más investigaciones de este estilo. Link en la descripción y el comentario fijado. No había nada y de repente empiezo a escuchar que están golpeando, golpeando la puerta. Y luego de la puerta hay una ventana. No salí. Me dio miedo. Me dio cool. Nomás, más o menos por la ventana y no había nada. Pues hace rato se abrió la puerta del baño y fue de que me dijo, la puerta del baño. Y yo, ¿qué? Seguido se abre. Seguido se abre. Y yo, es el viento. Es el viento. Pero ya es normal, pues. Pues sí, con tu rosario y tu agua bendita en la mano. Claro. Alguien dice que es una señora. Igual en quirófano, ¿no? En quirófano. Y luego por fin con la musiquita del reloj. ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Aigo Yodestroys de Proyecto Paranormal. Y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Y si no, no se preocupen. Todo mejorará. Mejor pregúntale a la doctora. A mí me da miedo de hablar de estas cosas. Si se escuchan, pues, cositas. Y creo que dicen que es como de sexo femenino. Pero ahí está el doctor. Les voy a preguntar a él. Me dijeron de esta clínica, de este hospital, que aunque está en servicio, comentan que hay una parte, una parte de consultorios donde se aparece un niño o una niña. Ya me dirán bien cuando vaya. Y también en un cuarto en específico. Entonces, pues bueno, vamos a investigar a ver qué sucede. Estoy muy emocionado. Genuinamente hay mucha gente que afirma que esto es real, que en este hospital suceden este tipo de cosas. Entonces, pues, nada más, muchachos. Pues ya, vamos a darle a la investigación. Pues comentan que es una niña, de hecho, personal, que ha trabajado también por las noches, comenta que se escucha voces de una niña, lo que le estaban comentando. En el cuarto, que mueven cosas y demás. También en quirófano se escuchan, que mueven cosas, inclusive se han llegado a perder cosas y aparecen en otro lugar. Muy bien, muchachos, ya estamos aquí. Aquí Merengues, en la clínica, en el hospital donde supuestamente falleció un niño. Y bueno, pues vamos a darle. Aquí están como unos consultorios. Dicen que por aquí se aparece el niño y por eso ya nadie, aquí no va a haber nadie. Dicen que aquí se aparece el niño, por eso a estas horas ya nadie quiere estar. Bueno, entonces, esta es la zona de los consultorios. Este es otro consultorio. Y acá hay otro. Ahí, shh. Ahí se oye algo. Se dan las cámaras de seguridad, obviamente esto no se los puedo mostrar porque salen, pues los que están trabajando del turno nocturno. Pero no sé si esto sea un ruido de las cámaras o qué onda. Pero, pues sí, esto no se los puedo mostrar. Me dijeron que las cámaras no. A ver, este es un... A ver, ¿esto se puede abrir o no? No, esto no. ¿Quién sabe? Está cerrado. Aquí. A ver, vamos a ver qué está acá. Pues esto es un baño. Aquí, pues no pasa nada. Supongo que la gente hace sus necesidades, pero tiene una regadera. Ahí, merengues. Ahí está fallando la... Lamparita, carajo. ¿Ve? ¿Ve? Eso no soy yo, eh. Está fallando la lamparita. Y no había fallado. Esta fue con la que fuimos a Cuernavaca y no falló en ningún momento. A ver, está raro, eh. ¿Ve? Está raro la lamparita. Ahí está. Fallando. ¿Quién sabe por qué? A menos que... Es que nada más fue una investigación. Aquí está cerrado. Está cerrado. Ya, ya se abrió. A ver qué es. Ah, mira, aquí es como un... Una cocineta. Esta es la primera parte. No he visto nada raro. Salvo, este... Por la lámpara. A ver. A ver, está raro porque ya no falla. Pero aquí adentro es donde fallaba. No, pero aquí ya no, mira. Ya no falla. ¿Se escucha? Es que se oye un ruido de afuera, pero pues desde el patio. Digo que no pude abrir ahí. A ver. Otra vez está fallando. Ahí está. Ah, sí se pudo. Mira, aquí hay un patio. Mira. Esto sí ya se ve medio creepy. Mira. Dime si no parece tipo... Resident Evil, güey. Aquí parece... ¿Sí? Así de algo en Resident Evil que te va a salir un zombie, güey. Ve. Eh, ve. Esto sí se ve creepy, ¿no? Ve, güey. Ay, cabrón. Ve. Sí se ve creepy. De aquí venían los ruidos, pero no. Y ahí está fallando otra vez la lámpara. Pero esto... Dime tú si no... No dices, ah, me va a salir un zombie. De aquí. ¿Cómo andamos? Luego, luego se ve que tipo... Te salió un zombie. Vamos para adentro. Ay, cabrón. ¿Oyeron eso? A ver, este es el que falta. Acá hay otra basculita. Mamá no es. No, mamá no es. Esto ya es una mamada, güey. Esto ya... Que alguien me está tratando de hacer una broma. No, mamá no es, cabrón. No, mamá no es. Pues esta es una de estas cintitas de micropor. Nada más, aquí hay alguien que está tratando de hacerme una broma. Pues bien, muchachos. Les digo que está dividido en dos partes. Este hospital y este cuarto. A mí se me hace que... Que los que me dijeron que se parece el niño me están tratando de jugar una broma. Porque como aquí se desmiente lo paranormal y que no me espanto. Eso yo creo que se metieron por no sé dónde. Y aventaron eso. Estoy casi seguro. Casi seguro de que se metieron por algún lado. Ahorita les voy a decir. Y como están las cámaras voy a decirles que... Que este... Que me dejen ver. Porque creo que sí me están tratando de hacer una broma. Pero es que ¿por dónde se pudieron haber metido? Por esta ventanita. Me estaban haciendo una broma, ¿verdad? No. ¿Por qué? No, como no, baby. Porque estaba yo grabando en un consultorio y alguien aventó una cinta de micropor. No, pero si tú te llevaste las llaves. De allá del consultorio. ¿Y a pocas son las únicas llaves? Sí, son las únicas. No, son las únicas que nos dejan. Y como sé que no hay otro que tiene copia. No, pues nadie. ¿Quién tiene? No. No. Tú cerraste. Tú deberías de ver si alguien abre. No, por eso te dije. Por eso te dije que fuera solo. Abrió la puerta y casualmente entro y... Y ambientan una... Una cinta. No es cierto. Sí, hasta la se lo grabé. No es cierto. O por la ventana, la ventana. ¿Por la ventana estaba abierta o qué? Pues a lo mejor estaba abierta. Y la ventana por ahí, baby. No, pero pues no hay nadie afuera. Ahí están las cámaras. No voy a checar. Nada, Simón. Y ahorita las checo. La de la... La de la ventana. ¿Cómo le hago para regresar? Ahí está. Te vas a la cámara que quieres. Y ahí ya me pones la hora. ¿Cómo lo haces? Igual estaba justo en la esquina y cuando la abrí se cayó. No, pues ahí está por la actualizar y ya se vuelven a donde van. Pero en afuera sí. O sea, nadie no aventó nada ni entró. No, pero lo que yo digo es que igual y la cinta estaba justo en la esquina de un escritorio y por eso se cayó cuando abrí. Ay, qué casualidad que cuando entraste se cayó. Pues por eso estoy diciendo que me hicieron una broma, baby. No. Pues quién. Bien, muchachos, ahí lo tienen. Pues ya ustedes tendrán la mejor opinión de qué fue lo que sucedió. Yo sinceramente creo que me trataron de hacer una broma, pero bueno, ustedes dirán. Al final me quedé un rato platicando con los residentes de cualquier cosilla, ya no tanto tema referente a lo paranormal. Y quedamos en que posiblemente, tal vez, en un futuro, pueda yo quedarme a dormir en una de estas habitaciones que supuestamente están embrujadas. Pues ahí sí ya depende totalmente de si está ocupada la habitación o si en la noche hay una urgencia. Es más difícil, pero pues vamos a hacer todo lo posible por lo que se pueda lograr. Y bueno, en pantalla están viendo mis Patreons y yo les agradezco muchísimo que me apoyen. Y si tú quieres apoyar en Patreon, el Patreon más barato es de solo un dólar. En la descripción está para que vayas y lo cheques. También está mi nuevo canal Ciencia con Goji para que vayas y le des un vistazo. Y si el video te gustó, por favor dale like, compártelo, suscríbete. Sígueme en mis redes sociales que puedes ver en pantalla y en cuentas en la descripción. Y por mi parte, eso sería todo. Yo soy AigoJodistroys. Tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Punto.